Buenas noches. Nos da muchísimo gusto recibir a Cuauhtémoc Medina. A Cuauhtémoc no le gusta que hablen de su currículum, de sus doctorados, de su currículum. Lo estuvimos leyendo hace unos días. Tiene 104 páginas, el que alcanzamos a leer. Es un currículum muy profuso que habla de un hombre bastante ordenado, una mente muy crítica, pero muy ordenada. Nos da muchísimo gusto que uno de los curadores más importantes de arte en América Latina y en el mundo nos acompañe. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, por estar con nosotros. Y justamente te propusimos hacer la crítica de la cultura mexicana. ¿De qué se trata? ¿En qué estamos pensando? En la crítica de la cultura mexicana en su modo de operar burocrático, que es lo más ocurrido en nuestros tiempos. En la crítica a sus protagonismos, a sus actores protagónicos, que en México como en Francia, los intelectuales y más los ligados al Estado tienen una presencia pública muy importante. A la crítica en la forma en que proyectamos la cultura mexicana en el mundo. A la crítica a sus perfiles sociales. Tú has hecho la crítica al machismo mexicano con oportunidad en la exposición reciente que se hizo de Emiliano Zapata, en donde el conservadurismo mexicano se montó a galope. Y la crítica de la crítica, la crítica de las tendencias, en fin. Un poco en ese territorio nos quisiéramos mover, estimado Cuauhtémoc. Un poco. Estás levantando un edificio y estoy tratando de respirar debajo de las ruinas. No, no. Nos vamos un poco con todo el reconocimiento y la admiración que te tenemos. Yo voy a ir como gatito en el tejado. Son temas muy importantes. Tú eres un crítico de arte, un curador, un historiador del arte que muy puntualmente ha seguido las tendencias estéticas en el mundo y en México. Bueno, tú te recibiste en la UNAM como historiador y ya un historiador definido hacia el arte con una tesis sobre el Dr. Atle, que me llama mucho la atención, sobre el sueño del Dr. Atle. No te quiero remitir a esa vieja historia, más que en el sentido de que nos platiques, bueno, tu percepción del Dr. Atle dentro del arte mexicano. Parece que el Dr. Atle, más allá de las historias, que las anécdotas que lo caracterizan de su obra, tuvo una participación muy importante en el nacimiento de lo que ya después se llamaría la Escuela Mexicana de Arte o del nacionalismo cultural, que empieza en los años 20 a impulsar Vasconcelos en el régimen de Obregón. Yo recuerdo que cuando Obregón convoca al centenario de la consumación de la independencia, benditas conmemoraciones mexicanas, porque siempre siempre nos construyen una polémica, el Dr. Atle fue, participó muy activamente en el diseño del programa, un programa muy folclorista, como participó Ramón López Velarde, la SOA de Patria se hizo con dedicatoria al centenario de la consumación de la independencia. Y al Dr. Atle le tocó impulsar el concurso en Xochimilco de la flor más bella del ejido. En fin, ¿por qué estudiar al Dr. Atle y qué representa desde la perspectiva de hoy para el arte mexicano? La segunda pregunta es muy difícil, pero la primera es muy sencilla. Yo estudié historia, pero era historia de la de veras. En el año 86-87 yo participé en el movimiento estudiantil en la huelga de la UNAM, yo fui el jefe de prensa del CEU. Hubiera, la mayor parte de mis camaradas acabaron siendo políticos y algunos de ellos son políticos importantes del partido en el gobierno. Y yo descubrí en el movimiento que estaba yo muy aproblemado con la idea de estar conduciendo gente bajo riesgo de ser reprimida. Y yo creo que la condición básica de los que son políticos es que les gusta estar en esa posición. No lo desprecio, entiendo perfectamente que es una posición que puede tener un perfil erótico, pero no en el mío. Y entonces, cuando yo regresé a clases y yo, en el momento que ganamos la huelga, y es algo que quiero decir de manera muy clara, el momento 86 ha sido condenado históricamente por un defecto. Triunfó. Y eso es inaceptable en la lógica de veneración del resentimiento que construye parte de la cultura mexicana. El hecho es que me desvíe yo más bien en ese momento a hacer esta pregunta, que era una pregunta muy general y que todavía me parece que orienta algunas cuestiones que yo hago. Y era, ¿por qué existe esta pretensión de que el campo intelectual tiene un rol clave para el proceso político y cómo se relaciona el proceso político con el campo cultural? O sea, yo entré a la historia de arte arquitecta de arte después de eso por error. O sea, porque Renato González de Mayo me invitó a trabajar al Museo Carrillo Gil y ahí me reinventé como crítico. Pero en ese momento mi pregunta era derivado de una angustia personal existencial. Y es curioso, ese libro lo acaba de publicar hace un año y fracción el Colegio Nacional, está en circulación. Hay un idiotez, que en mi caso fue muy afortunada, de no publicar lo que uno hace cuando sale en una tesis profesional. Y te puedo decir con toda tranquilidad que, bueno, yo no tengo una evaluación general sobre ATL. Lo que me importaba era estudiar la ciudad ideal, Olinka, porque es el lugar donde se cruza. El que este personaje que la cultura mexicana y el Estado han construido como el antecedente del muralismo y el gran paisajista mexicano, aparece como el propulsor de un proyecto elitista, antisocial, de una ciudad que está buscando el apoyo de los políticos a partir de que restablece el proyecto en los años 50, que trata de ocultar el hecho de que fue uno de los principales propagandas nazi-fascistas en los años, fines de los años 30, principios de los 40. O sea, lo que permite es, lo que me permitió fue meterme en el bote de basura. Y el bote de basura sigue siendo un elemento que yo considero extremadamente importante en esa dirección. Es decir, es un, algo que yo no encuentro cómo hacer, lo declaro como una imposibilidad psicológica, es tener una actitud moralista sobre la práctica cultural y al mismo tiempo tener una actitud políticamente indiferente. O sea, como estudioso, el caso de ATL es interesantísimo porque revela las enormes contradicciones del modo en que la cultura se adosó a los proyectos también enormemente contradictorios de un estado periférico llamado Estado Mexicano. Y por otro lado, pues en cierta manera, la falta de mesura del propio ATL. Pero la pregunta de cómo es que ATL, qué es ATL hoy, por supuesto es una pregunta muy distinta de la pregunta de los años 40 y 60. Yo hago una, una, un subrayado particular sobre un evento muy peculiar para mí. Cuando ATL estaba en la ignominia, porque este, el pobre diablo, se le ocurrió sacar su libro antisemita de los judíos de América en enero de 42 y tú sabes perfectamente bien que en ese momento, en un ataque que todavía resulta bastante sospechoso, el hundimiento de unos bancos petroleros, yo petrolero como tú, a la generación en que sabíamos su nombre porque era el nombre de las marcas de gasolina de Pérez. Y faja de oro. Uno llegaba y pedía la gasolina a partir de esos referentes. Bueno, pues ese ataque que parece más bien simulado o efectuado por los Estados Unidos, pues deja al pobre ATL en la ignominia. Y en 43, Siqueiros, el comunista, el que intentó matar a Trosti, el asesino, escribió un artículo que crea la base para recuperar en los cuarentas como el pionero del arte mexicano. Entonces, bueno, ese capítulo que yo tengo que confesarte me produce una sensación que es frecuente en mí, la de el placer inmenso en el asco. Cuando tú hablas, perdón, el de bote de basura, quiero entender que es la metáfora de la relación perversa de artistas intelectuales con el Estado, ¿no? No, pero también la construcción de lo que llamamos cultura mexicana. O sea, el dato uno de que tenemos que hacernos cargo de todos estos grandes hombres, todos hombres de construcción estatuesca, porque tuvimos la desgracia de nacer aquí. Dos, que nuestra relación con ellos es la de tener que crear una cultura alrededor de ellos. Y tercero, debemos omitir el enfrentarnos con que, como nuestra propia situación, yo me quiero poner enfrente, pues nuestras existencias son miserables, contradictorias y confusas, y crear cultura desde ahí es lo interesante. En cierta manera, el dato para mí, hay muchos datos relevantes en este libro y tiene cierta popularidad. O sea, me vi forzado a publicarlo porque la gente se robó el ejemplar de la biblioteca, lo citaban, etcétera, de la tesis. Pero el punto básico es que, como historiador, yo creo que la función de la historia cultural es mostrar una mezcla complicada. Y las historias que abordan la complejidad de las situaciones y las prácticas son las que tienen algún valor, incluso voy a llamarlo así ético y moral. Algo que me desespera, y esto de manera muy directa al discurso político presente, es la idea de construir una expectativa de la historia que es blanco o negro, pero sobre todo llena de ejemplos broncinos. Mi opinión es que de ahí no hay nada que ganar en términos de entender cómo vivimos, porque nuestra experiencia, no sé si sea la tuya, pero la mía la es, es el de operar en un contexto frecuentemente lleno de contradicciones, en un campo donde hay violencia simbólica y efectiva muy presente, donde incluso las buenas intenciones se tienen que llevar con cuidado de sus premisas. Y por eso es que esa historia resulta interesante. Ahora, un poco, bueno, en México hubo, después de la revolución y desde la perspectiva de los triunfadores, de los honorenses, de los caudillos honorenses, que triunfan sobre la revolución popular, como la revolución interrumpida a la que se refirió Adolfo Gile hace años, y para terminar de imponer su ley, los honorenses, que eran absolutamente ajenos a la cultura altiplana, por decirlo de algún modo, la élite triunfadora de la revolución se educó a partir de la cultura cristiana del sur de Estados Unidos, algunos de ellos estudiaron en colegios en Estados Unidos, tenían una visión, sobre todo del desarrollo capitalista en el campo, mucho más avanzada que ningún otro, pero en términos culturales eran ajenos, pertenecían de hecho a una sociedad de tradiciones laicas, ajena a este lío de la cristiana, que justamente les aparece por impericia, porque no eran católicos, y no entendieron a profundidad el problema. Pero estos personajes, para terminar de imponer su ley, inventan un modelo, le piden a Vasconcelos, primero rector de la universidad de la UNAM, y después, en los primeros años de los 20, le piden la promoción de un modelo que justifique y que legitime social y políticamente a la revolución triunfadora, a la revolución sonorense. Y en muy pocos años Vasconcelos hace un trabajo excepcional, que lo has estado sugiriendo, y es, pero lo importante es que ese modelo se prolonga durante muchos años, casi podría decir que no ha desaparecido ese modelo, a pesar de que, es decir, no ha desaparecido de ciertas mentes y ciertas políticas, lo preciso, aunque el cosmopolitismo que caracteriza ya a la cultura en México, ya no digamos mexicana, pues creo que tiende, creo que tiende a negar esa época. Tengo el empenso de ese modelo nuevo más, no hay un modelo dominante, interesante, una apertura. Tú has estado siempre por la propuesta cosmopolita, finalmente más allá de México está el mundo, en términos de todo, nosotros desde la posición en la que estamos trabajando, hemos remado en contra de los estereotipos que se promueven como cultura mexicana y de esta visión estatalista de promoción de la cultura, de este tratamiento de la cultura mexicana como un tema de Estado. Yo tengo la impresión de que eso ya quedó rebasado, pero no tan alto. Yo creo que, aunque me parece que está bien orientado lo que estás diciendo, déjame ser muy esquemático para plantear un escenario un poquito distinto. En realidad sí ha habido un cambio de modelos muy importante. Muy esquemáticamente, yo estoy en desacuerdo con la premisa de que los onolenses le encargan, no. Es que en los años 20 hay una reconstrucción a partir de algo que no acabamos de asimilar. Eso que llamamos revolución se parece más al desfonde de Somalia. O sea, lo que tiene es la desaparición de un Estado operativo, una serie de warlords, de jefes de guerra en distintos lugares, y la dificultad de restablecer la estructura estatal, y una caída económica que estamos tratando de emular en varios momentos de la historia, como el presente, pero que fue portentosa. O sea, fue una autodestrucción mayúscula. Yo no soy porfirista, pero por supuesto que el concepto de Luis González y González de los revolucionados me parece muy pertinente para entender dónde están. Ahora, el problema es que Vasconcelos tiene una idea delirante, que es que si hay un lenguaje común entre las regiones, no va a haber regreso a la revolución, pero el invento de la política cultural y educativa mexicana tiene... Eso hay un elemento de continuidad, que es que se plantea como una receta, yo creo que es delirante, contra la violencia. Así está planteado en su primer momento. Tiene elementos hinduistas, y tiene elementos lunacharqueanos soviéticos, en una novedad excepcional, y tiene un momento de confusión teosófica en varios puntos. Ahora, voy a hacer un fast forward grande, porque sí se podrían hacer etapas ahí. Sí, claro. Tú tienes una situación que yo considero más relevante, que es la fundación de 1250. Y yo siento que un elemento con el que a veces nos perdemos, es en ver a Vasconcelos, que sí es muy importante, pero, o sea, no la ven, acabo de tumbar en 24 cuando estaban tratando de destruir todo el edificio. O sea, el puix causará bajo calles. De aquí, te diré, yo soy medio callista, yo quiero ser... Yo cuando la gente empieza a gritar a Juárez, yo digo, no, vamos a decir, calles, calles, calles. Pero bueno, vamos a poner el apunte un poco de lado. El asunto es que, en mí no son 50, de 50, vamos a decir, hacia el gobierno, hacia la Secretaría de Educación Pública de Torres Bodet, se establece un nuevo modelo. El nuevo modelo es distinto que el de Vasconcelos. El nuevo modelo consiste en acompañar un régimen que tiene una estructura corporativa indestructible y que tiene la ambición desarrollista de los años 50 y 60 del milagro mexicano con esa transición de capitalista, con una administración cultural competente y con movilizar la estructura cultural para representar a la presidencia. Ese pacto tiene dos lados. Estoy diciendo muy esquemático. Un lado es habilitar a los intelectuales, y eso sí es un proceso de posguerra que tiene elementos franceses, como posibles críticos del Estado. O sea, una peculiaridad de las relaciones intelectuales artistas-gobierno, como yo el que gobierno y Estado, es que durante todo ese periodo y hasta los años 2000, cuando había una causa que no podía ser defendida políticamente, salían los artistas intelectuales a intervenir en favor de ella. Y el Estado al mismo tiempo cuidaba las relaciones con generar un espacio de productividad cultural, porque como no podía perder el poder, el presidente y sus secuaces temían perder la cara. Entonces, yo creo que hay una falta de comprensión de esas relaciones, que sí son relaciones de complicidad, pero también son de relaciones de colaboración crítica, y son relaciones que garantizan, entre muchos otros pactos, el desarrollo capitalista de ese periodo, con un elemento adicional, que es que tienen un elemento de convencimiento social, de legitimidad y de exportación relevante. Entonces, ese pacto se deterioró en 68 seriamente, se produce un deterioro desde el lado de la formación de algo que es nuevo, que es una intelectualidad, una universidad y una estructura social en franca oposición. Un elemento de esa oposición es el marxismo. Pero, a partir de ese quiebre, y yo creo que todo el mundo trata a Salinas como el inventor de algo horrible. Lo que yo creo es que Salinas y Flores Olea, que ahora es parte del partido actual en el gobierno, lo que diseñaban era un intento de restaurar esas relaciones. Yo voy a hacer todo lo ambivalente posible con esto. De acuerdo. En esa estructura de dominación, no de corrupción, de dominación, en ese sistema de dominación y de hegemonía, se crean condiciones institucionales y prácticas para que hubiera obras artísticas relevantes. Toda obra artística, decía Benjamin, es un testimonio de la civilización y de la barbarie. En México, toda obra artística es un testimonio de la resistencia soterrada intelectual y de la barbarie de su colaboracionismo con el poder de un gobierno capitalista periférico. Pero, lo que tenemos a partir de la transición, y ahora estamos en un franco momento de crisis, es una seria dificultad de entender cómo es que operan estos factores. Entonces, no hay un contrato social claro. ¿Hay una sobreestimación de algunos conflictos? ¿Hay una práctica profesional, que perdón que lo ponga de esta manera, ha ocurrido consistentemente en este siglo, a pesar de las políticas de gobierno? ¿Hay un cambio de los ejes de práctica cultural y un advenimiento de algo que es una novedad absoluta, que es los públicos, en el sentido de la posibilidad de la existencia de una masa suficiente de gentes para cierta producción cultural que pueden llegar a tener alguna voz, aunque sea de taquilla? Y, por otro lado, tenemos algo que es, sí, efectivamente, una situación de una novedad radical. Hay una serie de políticas independientes de orden privado paralelas a la del gobierno. O sea, el ejercicio capitalista de la cultura no está nada más en una articulación gobierno-iniciativa privada, sino que aquí hay varias distintas desgregaciones. O sea, hay un panorama institucional diferenciado. Y, por otro lado, hay algo que es totalmente extravagante, que es un gobierno ideológico. O sea, lo que tenemos es una situación en donde, para decirlo de una manera muy sencilla y sin tomar partido, hay un desarreglo. Ahora, en ese desarreglo, de pronto tenemos, por estos distintos factores, no nada más los funcionarios públicos, intentos de operar una serie de los sistemas existentes. ¿Cuáles son los sistemas existentes básicos? Yo sostendría que hay cuatro sistemas básicos de política cultural en el mundo. Me gustaría, perdona, que te voy a decir, como me dice un amigo, no hables cuando interrumpo. Muy bien. No, me parece, antes de escuchar este planteamiento, que es muy importante, yo quería, porque has hablado de transición, has hablado de un momento de cierta confusión. ¿No te parece? A mí, desde hace años, me inquieta la interpretación sobre que no estamos propiamente en una transición, en una franca transición, como nos acostumbramos a entenderla a partir de la transición española y de las transiciones en Europa del Este, en fin, sino quizá por muchos signos que presenta la vida política y social de México, podríamos estar más bien en un momento terminal de la decadencia del viejo sistema, del régimen. Estoy pensando mucho en el concepto de Cioran, de que no hay que sacar las trompetas a saludar la nueva época cuando la vieja no ha terminado. O estamos en una franca decadencia que supone el desordenamiento de la política, el desordenamiento ideológico, el tema mismo de la cultura como tal, digamos, la cultura dominante o las corrientes dominantes, y bueno, y avivado por la pandemia, la incertidumbre, la incertidumbre que la decadencia plantea, aunada con la incertidumbre de la crisis sanitaria, económica, ecológica, pues se ha vuelto, ha vuelto la situación invivible. Es que los términos que estás usando, yo fui entrenando con mi historiador, Enrique, el otro día lo que estaba hablando con uno de los maestros que dice Alfredo López-Ostín, una cosa que nos entrenaron bien en ese momento de los ochenta, en que estaba en crisis el proyecto marxista intelectual universitario, y también estaba en cuestión el historicismo mexicano, es, y en eso fue interesantísimo que coincidimos con el problema de lo que significó para la teoría francesa, es el entender que el futuro no es nuestro problema, o sea, este, es, yo no, yo sé que toda operación ideológica, es decir, toda operación de falsa conciencia, empieza por una proyección del futuro, ahí no tengo calificación entre sus distintas variedades, mi única posibilidad es hablar de la, de la, de la situación presente, no, no, no hay manera, esa es mi opinión, de no caer en una política apocalíptica, y casi todas las políticas occidentales son apocalípticas, cada vez que uno hace el argumento de no evaluar qué es lo que está sucediendo, para justificar que hay un proceso que eventualmente va a llegar a mejor, uno, no sabemos, y dos, el costo de la destrucción no es, no es, este, evaluable en relación al resultado, el, las catástrofes previas de cambio social que hemos visto, no, no nos hace pensar que sea posible señalar el resultado de un orden posterior como resultado de la catástrofe, esto es un argumento antirevolucionario, o sea, por supuesto que hay catástrofes, por supuesto que hay revoluciones, pero no es posible hacer una evaluación de los resultados posteriores como el resultado de la catástrofe, o sea, es una cuestión que de una manera fría no apasionada como historiador veo como un problema muy interesante, si regresamos a este punto concreto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación donde hay en este periodo que la, la, ciertamente es, es, es un periodo que no se ajusta al modelo ideal que además era racista de la transición española, pero tampoco se asume en nada que fue la programática de la izquierda que yo acompañé este, y ciertamente no se, no se, no se corresponde con mis deseos de qué clase de sociedad estamos construyendo, esas son tres variables diferenciadas, lo que sí puedo ver es que tenemos este problema, uno, hay una serie de tendencias útiles en el campo cultural que están enfrentándose que están enfrentándose a una pretendida reforma de Estado que las está saboteando, ¿sí? Le voy a decir un caso muy elemental y es, es un punto muy sencillo, la presidencia decide que este no es su campo principal de gasto y al mismo tiempo decide que no va a crear las condiciones para que haya gasto privado, entonces te colocan en una situación como sector de, ni contigo ni con él, o sea, de, de, este, de desprotección. Por otro lado, se nos plantea una, una serie de tendencias también confusas entre la propuesta de una cultura comunitaria que es una propuesta demagógica pero que se plantea en contra de otra propuesta demagógica que es el apoyo y la continuación del apoyo de los artistas y esto se plantea en relación de una constante desconfianza de la práctica profesional en distintos campos, un discurso en el sentido bartensiano de lo que es discurso cosas que están pasando por las bocas de las personas sin que hayan sido procesadas por un momento de pensamiento que viven en el gran mar en el océano interminable de Sedice. ¿Sí? Entonces, pero déjame aclarar este punto. Perdón, perdón. Un constante argumento de que no es necesaria la práctica profesional que y esto se aplica en términos de de que el jurado del FONCA incluye de pronto personas que no son parte de un circuito de evaluación artística o que un artista no calificado es encargado de una gran transformación urbana o cultural. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es también en cierta manera decir es muy lamentable pero es realmente un asunto mucho más generalizado de lo que parece que coincidan en un mismo momento los grados de confusión de tantos factores porque por ejemplo te puedo plantear a los privados los privados llegan a un punto de desconfianza por la estructura institucional y en lugar de darse cuenta que podrían fortalecer las estructuras institucionales autónomas para tratar de plantear una viabilidad de Estado distinta que les plantea una estructura que les parece inconsecuente lo que pretende es zafarse de todo lo cual colabora con la posición más contraria a su visión o sea sí, estoy de acuerdo contigo que la palabra decadencia tiene un cierto lugar pero aquí me voy a amparar en Marx es una frase que a pesar de que ahora ya no tenemos una buena relación le debo mucho a Mariana Botella haberme señalado y es la frase del 18 Brumario esta es una época gris, gris gris sobre gris de acuerdo y en esos términos claro a mí me cuesta trabajo por la la vacuna contra lo que llamábamos presentismo o sea la expectativa de que Hegel hubiera podido dictaminar que Napoleón era el anuncio del espíritu absoluto es lo que llamábamos presentismo cualquier expectativa de mirar en las tendencias casi lo estoy a punto de decir en alemán hay un tema que esto que he tocado tangencialmente y que ahorita está ya más conectado con algo que te quiero preguntar tú tienes casi 30 años como universitario como investigador universitario has estado en estéticas muy joven ingresaste y bueno y luego tu doctorado al instituto uno de los institutos importantes de la de la UNAM hoy eres director del MOAC no 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 curador en jefe del MOAC y bueno tus proyectos tu vida profesional ha tenido digamos el el soporte ha corrido por los pasillos de la de CEU hace un año que estuvo en México el expresidente de Uruguay José Mojica y que lo acompañé a un diálogo con estudiantes en la Ibero dos días después ya en el aeropuerto le pregunté a a Mojica le dije presidente que te llevas de México que se encontró con el presidente López Obrador se encontró con parte de la con un grupo de periodistas intelectuales en fin que te llevas de México cuál es el registro que te llevas me dijo la universidad la Ibero ya no 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 pudo asistir a la UNAM por una serie de razones la Ibero le daba le concedía una riscausa y y entonces Mojica me dice la inteligencia la nueva inteligencia está en las universidades hay que ir a trabajar de nuevo en la para para inventar América Latina tenemos que volver a inventar América Latina eso me pareció muy interesante ya no existe eso que llamamos América Latina vamos a inventarla pero a partir de la nueva inteligencia social que son los universitarios me llamó muchísimo la atención desde luego estaba ahí muy conectado con la experiencia de los jesuitas y la educación pero me me quedó me quedó la la propuesta que ahora viendo las tendencias de los movimientos culturales a partir del COVID en donde los científicos de la vida y los científicos sociales y los artistas que ya estaban operando separados es decir en los últimos 30 años lo que hicimos fue destruir en muchos espacios en la UNAM no pero en muchos espacios del país lo que era el espíritu universitario digamos esta suma de las ciencias con las humanidades de hecho las humanidades las humanidades como concepto perdieron peso intuyo que lo que Mujica me estaba planteando era eso entonces vamos a las universidades como los espacios de generación del conocimiento y de la conciencia política de una conciencia de una conciencia crítica y una y una conciencia de compromiso que no estamos observando tú estabas mencionando hace un momento el tema del FONCA el tema que podría seguir el tema de los fideicomisos y el tema en fin toda la discusión actual que existe en torno de de cómo se van a financiar los derechos a la cultura que al final ese es el tema y la la sugerencia de Mujica me sigue dando vueltas bueno es que a las universidades en general el estado mexicano también las abandonó la UNAM como una entidad autónoma que tiene que ver con el estado al final es una institución del estado mexicano con un régimen independiente con una autonomía en fin la prueba entonces de mi acerto es que pues que si funciona la UNAM tiene un UMUAC que como no lo tiene nadie me atrevo a decir que en algunas partes del mundo eso no existe entonces entonces la pregunta es y no es un camino este el retorno a esa a ese territorio para promover lo que no podemos promover en otros espacios yo creo que sí pero déjame tratar de plantearte esto en términos un poco sistemáticos y te apunto que algo que a mí me angustia es que por ejemplo el derecho a pertenencia al sistema nacional de investigadores acaba de ser retirado de mis colegas de la Universidad de Iberoamericana una distinción una distinción mezquina entre entre qué son los sistemas universitarios que tienen que pertenecen jurídicamente al Estado mexicano y los que pertenecen de facto al Estado mexicano porque aquí voy a hacer este punto un error que está tanto en la construcción cultural como en la construcción de Estado es que lo que sí tenemos es un Estado napoleónico o sea tenemos un Estado que sigue guiándonos por un modelo francés en donde hay alguien que toma el poder por una vida legal ilegal o divina y a partir de él se deriva toda una estructura ministerial que pierde la capacidad a Luis XIV de distinguir entre su persona y la estructura entonces lo que tenemos ahorita es un problema que es que lo que acabas de describir tiene que ver con un factor que es mucho más inglés y ahí siempre Keynes en términos de historia de la política cultural es mi referente porque uno puede en la práctica lo que yo vengo de la tradición marxista de que lo que la gente piensa de sí misma crece de importancia lo que importa es que hace en la práctica tú puedes tener un Estado y no solamente un gobierno cuando tienes una serie de identidades que crean una estructura de operación y una ventaja del Estado moderno fue distribuir esas entidades para que no estén bajo un solo paraguas la UNAM es en ese sentido una de las pocas entidades del Estado constituidas que hay en México es decir está instaurada constitucionalmente y legalmente en una constitución de una ley orgánica y tiene una forma de gobierno diferenciada no solamente de la elección del Ejecutivo y la Cámara sino de la lógica de elección en una junta de gobierno que los aquí perdóname que salten porque es una diferencia que quiero hacer que los idiotas universitarios a veces no comprenden la importancia de que sea una junta de gobierno en lugar de un gobierno electoral pero bueno tiene una lógica de autoridad diferenciada y esa lógica de autoridad diferenciada produce por tanto una creación de estabilidad de proyectos entonces idealmente una vía posible para la constitución del Estado mexicano que en este momento y en el pasado el gobierno mexicano no entiende pero ciertamente en el campo cultural parece ser imprescindible es constituir instituciones que precisamente tengan esa lógica por ejemplo y ahí regreso a Keynes es la posición antifrancesa del siglo XX que ahora en la mayor parte del mundo es la más operativa de las instituciones culturales tú diferencias quién financia de quién ejecuta creas un Arts Council que tiene el dinero y crea una estructura de adjudicación transparente y con expertizaje de manera que toda entidad cultural está pidiendo recursos para ciertos programas eso genera un filtro de manera que la clase política jamás puede ni determinar hacia dónde va y es afectada por lo que necesitamos hacer en el campo cultural que es causar problemas o sea Keynes lo veía en el momento en que él avizoraba en medio de la guerra de la segunda guerra mundial lo que iba a hacer pasar a otra etapa donde iba a haber conflictos ideológicos pero no fascismo ¿sí? ¿cómo crea una institución cultural para que pueda haber toda la refriega el conflicto y la provocación posible sin que tenga al primer ministro metiendo las manos o sin que salpique al primer ministro? Entonces ese concepto permite que te lo diga es exactamente algo que no está ni siquiera remotamente absorbido pero en la UNAM es operativo y aquí voy a ponértelo en práctica lo operativo significa que el Museo MUAC tiene una estructura de gobierno con una serie de comités que decide el programa si nos equivocamos el mundo puede caer encima de nosotros si provocamos el mundo cae encima de nosotros pero el rector y el coordinador de difusión cultural pueden decir con toda cabalidad que han hecho su trabajo porque ellos no tienen las manos metidas ahí entonces el MUAC puede generar a propósito y con toda responsabilidad una crisis del tamaño de la exhibición de Gene Maggis que incluyó el hacer un diamante con las cenizas de Barragán nosotros tuvimos que abordar el temporal dar la cara recibir la gritoniza la gente con toda derecha puede gritar o no se vuelve serio se vuelve cultura porque se arma un problema y es es ya de veras pero el rector y el coordinador no están en cuestión entonces eso es algo que en general hemos venido en el campo profesional señalando como una vía lógica de operación pero mira entonces estás avalando de alguna manera la la propuesta de de Mujica es decir algo tenemos que hacer en las universidades que no estamos haciendo en relación con la cultura con el arte en fin seguramente hay espacios privados importantes yo quisiera cerrar esta parte de la este segmento de la crítica al poder en relación con la cultura la crítica al Estado con un tema que nos inquieta muchísimo que es el de la relación de la cultura con la educación el modelo vasconcelista finalmente estuvo pensado para armonizar políticas culturales que unieran la promoción de la cultura con la educación es decir la infraestructura de la política vasconcelista de los primeros años de la política cultural fueron las escuelas rurales y fueron las misiones culturales que por ahí he escuchado que se quieren revivir y fueron los libros verdes de vasconcelos montados en los lomos de las mulas que iban a la sierra a mí me inquieta muchísimo ver esta separación entre el sistema educativo y la promoción de la cultura en México si tú ves los programas de educación artística y de la cultura en general y son bastante pobres no están alimentados no están actualizados ¿cómo ves tú este tema? finalmente tú eres tienes la formación de historiador de arte ¿cómo es que vamos a mostrar a forjar conciencias cosmopolitas más allá del hombre en llamas y de no hay más rota que la nuestra en ese sentido es que yo decía que la afirmaba que la que la impronta vasconcelita está viva porque al final lo que caracteriza como tendencia social frente a la cultura es un ensimismamiento brutal no hemos si los mexicanos la cultura mexicana del mole de Siqueiros de Frida es la gran cultura ¿no? ¿en dónde están nuestros nuevos artistas? ahorita te voy a preguntar sobre esto sobre las tendencias del arte mexicano seguramente pues mucho más conocidas en el mundo que las que conocemos aquí pero ¿cómo es el tema de la educación y la cultura? Curiosamente te puedo decir que yo familiarmente vengo de eso o sea mi abuelo recibió la medalla de Altamirano en 71 porque entró a trabajar en 1920 de profesor rural de haber sido un indígena de manera que mi vida familiar está definida por esta historia ahora te voy a decir que hay una mala comprensión nuevamente regreso sobre cuál era el tema y el tema es un tema general a todos los estados modernos a partir sobre todo de la revolución francesa lo que más considero te digo impulsado por la hipótesis bastante difícil de sustanciar de que la unidad cultural iba a acabar con la violencia lo que hizo fue más bien constituir la identidad nacional cosa que es mi enemigo pero bueno te lo voy a plantear de manera clara en términos de indoctrinada por la vida de la educación pública a la afiliación a una serie de modelos culturales que supuestamente todos debían tener y de pronto como sombreros tardan de Sonora a Yucatán todo el mundo tenía que tener altar de muertos entonces el asunto es que esto implicó crear un canon de referentes que se impartió que es el Estado el Estado es el uso del aparato educativo para generar afiliación más el uso del ejército cuando esa afiliación se pone en cuestión es una imaginaria que funciona en esos términos pero esa 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 concepción viene de tu admirado Calles el atatur mexicano en el grito de Guadalajara si recuerdas Calles dice vamos a apropiarnos del alma de los niños reclamo en la frase reclamo para el Estado del alma de los niños a mi el Calles que me causa admiración es el del encuentro con los obispos que les dice en el teatro en el teatro nacional en el teatro lírico les dice miren ustedes solamente tienen dos alternativas o se organizan para formar un partido ganan las elecciones y cambian la constitución o se tienen que levantar en armas como nosotros se levantaron en armas pero bueno déjame regresar a este punto el punto es que nuevamente en esta doble cara el que se generara esta idea de utilizarle pero además es una idea que también es algo que se aplicó en Francia en el siglo XIX en Inglaterra en Rusia o sea la invención de la nación es una obra del Estado del Estado moderno y lo inventa con esa tecnología de obligar a los niños a crecer en torno de estos símbolos y con este repertorio y con este lenguaje incluso con una sola lengua nacional todo eso es lo que está ahorita en crisis y afortunadamente pero la contraparte de esa barbarie porque tenemos que verla como la evangelización católica del siglo XVI tenemos que verla como el forzamiento de una unidad cultural entre los indígenas australianos tenemos que verla esto significa un sentido cosmopolito hoy cosmopolita significa entender la especificidad local como un ejemplo de una violencia universalizada entonces el asunto es que el en vez de eso fue la vocación de introducir la alta cultura al salón de clases y si tiene razón que por lo menos en el trayecto de 1921 a 1973 uno de los componentes de la educación primaria y secundaria era que las clases de música teatro y pintura eran parte de la estructura educativa había un departamento de teatro infantil mi tía lo organizaba Xochitl Medina ¿sí? así de sencillo entonces ¿qué sucede? que en 73 modifican el currículum y a partir de ese momento en parte por la presión demográfica lo que cortan al generar dos turnos es el que los niños tuvieran una instrucción artística bueno yo no estoy capacitado para te puedo contar esa historia porque parece que es importante entender esa historia institucional para 1978 o 79 en que Bremer instituye la noción de culturas populares en la secretaría esa ala ya está en crisis total ¿sí? yo sí creo no por restaurar el modelo de Piaget sino porque parecen sugerir los métodos modernos educativos que es un desastre que la educación como tal no incluya un componente artístico serio es decir que la formación de ciertas capacidades intelectuales de ritmo y de relación social se favorece mucho por esos campos y que brinda expresividad ¿sí? pero al mismo tiempo me parece que eso y también eso produce públicos claro hay una idea equivocada perdón que lo ponga de esa manera en que pudiéramos imaginar el que vamos a hacer sustentable la lectura si no está partiendo de algo que pues sí suena muy ñoño pero aprender poemas y recitarlos en la primaria cosa que a mí ya no me tocó tiene consecuencias de entender el ritmo yo tuve que aprenderlo recitándolos en mi casa escondidas ¿qué recitabas o qué recitas? yo leo poesía pero ¿qué te sabes? no bueno ¿por qué te sabes de memoria de tu historia de tu infancia? no Juana la chacha la chacha Micaela ¿no? no no de memoria infantil poco porque tengo poca memoria infantil pero sí tuve la peculiaridad que no era de familia de tratar de leer novela y poesía que no era una cuestión o sea una cosa que por ejemplo a mí me produce ese sí apasionamiento personal que es que esta noción que yo encuentro fundamentalmente horrorosa de que a los niños hay que darles literatura patriótica por un lado recuerdo infinitamente un momento en que por mi madre bohemio a un niño que está diciendo y tenemos que leer la vida de Juárez la vida de Cuauhtémoc y la historia de los niños héroes y la R o sea Monsevez comenta no por favor por favor no la nota roja ¿Quiénes son tus poetas en general mexicanos y no mexicanos ¿de dónde abreva Cuauhtémoc Medina el alimento poético ¿de dónde viene? No estaba diciendo me resulta indiscreto pero la verdad es que o sea para mí en general yo soy un lector y sí tengo una cierta afiliación por la por la poesía en en español y Paz Borges el viejo mistral pero también Pacheco este y últimamente estoy en esta pandemia una de mis obsesiones ha sido Janis Rixos el el poeta el viejo yo había leído a profundidad a Cavafis este y y de pronto este el 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 descubrimiento de Rixos para mí es algo que no te puedo explicar lo que significa pero pues aquí tengo un libro de Ted Hugh y me leí todo cómics y estoy leyendo a Poe y aquí tengo el libro de Odiseos Elitis pero bueno o sea simplemente no no es un asunto pero te quiero enfatizar este este punto o sea lo que lo que a mí me parece que es necesario de revisarse es lo otro es no es cierto esta es mi opinión aquí voy a afiliarme a una opinión sí no es cierto que la obligación del Estado de sostener la producción cultural se pueda funcionalizar en relación de la educación artística en la primaria aquí perdone que difiera si es cierto que para tener la masa crítica que produce luego profesores capacitados en generar eso entonces tienes tú la necesidad de tener un sustento a la actividad cultural real o sea no puedes no puedes tener educación artística real sin actividad cultural real pero la ausencia de programas de educación artística está jaloneada por tres enemigos uno convenido la idea de que hay que educar a la gente para hacerla funcional lo cual incluye la decisión de 73 de tener este letra script dos dos la idea equivocada totalmente equivocada de que el campo cultural está atravesado por una relación de consumo de alta cultura local o el nacionalismo y tres el peor enemigo en el momento presente es la idea de educación patriótica o sea Monsiváis tenía razón cuál es la razón por la que la gente va a leer por qué lee novelas eróticas cuál es la porque se van a estar masturbando leyendo novelas discúlpenme pero es un problema de realismo básico por qué la gente va a oír música porque va a tener una relación de tener a otros chavos que van a estar en una relación de crear el mundo oyendo música o sea lo que lo que es para mí inconcebible porque es meramente el uso político del campo cultural es estar reduciendo las editoriales del estado a publicar libros de 20 pesos con historias ejemplares porque eso es efectivamente perder el camino en las dos direcciones ahora yo estaría pensando más desde luego en una educación abierta sin censura no pasaría lo que ocurrió con la exposición que tú criticaste en su momento sobre la zapata en la revolución del género no ocurriría eso porque no nos vamos a educar estética artísticamente a partir de las exposiciones domingueras del palacio bellas artes nosotros necesitamos tener contacto con la tradición universal de un arte transgresor de un arte pleno de erotismo que vivimos la época de la gran confusión entre erotismo y pornografía que por cierto como decía Pasolini el propio estado se encarga de promoverla pero estoy pensando en eso y la pregunta ya va más directa en esta crítica de la cultura mexicana debemos incluir la crítica a la sociedad que recibe que forma parte de ese universo cultural tú calificaste la reacción de la exposición de Zapata como una reacción machista ¿no? como con todo lo contrario al avance en la conciencia de género ¿no? ¿qué es lo que explica que ocurra eso? ¿por qué ocurre? me parece una pregunta importantísima y me parece que te voy a traducir un par de temas a ver si pueden ayudarnos uno es una vez que yo acepté la posición de curador en jefe del MOAC lo cual espero no sea eterno yo hice algo que contradice me dedico frecuentemente a decir esto es un ataque contra la identidad mexicana me retiré de la crítica porque yo entiendo que hay una cosa que también me encuentra la identidad mexicana que es la noción de conflicto de interés uno no puede ser un curador en jefe de una institución y ser crítico de arte pero en México es lo más normal de la tierra yo crecí en un medio en tres en el conde hacía las dos cosas y todo el mundo muy tranquilo bueno el problema es que lo que obliga a alguien que ha tomado esa decisión a levantar la voz es un hecho que se sale totalmente de la norma y cuál es el hecho que en este ataque homófobo contra una exposición el presidente de la república mete la cuchara o sea las instituciones las jefes de institución particularmente la directora del INVAL actuaron correctamente en establecer una línea de marcatoria en donde el derecho del público es criticar lo que quería pero no en alterar la exhibición o sea precisamente una de las funciones de la estructura institucional es establecer esa diferenciación una vez que se ha decidido una muestra puede haber toda la crítica y puede haber costos políticos si se diseñó mal la institución diseñar las bienes para evitar eso pero la exposición tiene que correr y la intervención de la sociedad se reduce a la crítica si necesita hacer otro contenido hará otro contenido ese es el momento de contracensura cuando la persona mete la cuchara se desbate ese edificio no es una crítica a la persona es que la gente ha perdido la orientación de cómo se puede operar de la manera más eficiente dos y permítanme hacer un punto que a mí me parece muy radical es que primero es importante para mí decir que los procesos de confusión del Estado mexicano del siglo XX son ejemplos muy interesantes con un cierto valor referencial en el mundo pero no únicos o sea te destaco que la formación Estado y de política cultural del Estado mexicano tiene que verse en comparación de otras iniciativas similares hasta en Uganda pero lo que aquí si es una situación muy peculiar es que esta oscilación entre cosmopolitismo y nacionalismo es la oscilación del siglo XX es parte de la misma estructura de la política cultural mexicana el haber producido esa la idea de que ahí había algo que buscar para decirlo así o sea es es una poría de la época que es muy interesante de revisar pero yo sugeriría que no debe ser los ejes de nuestra discusión y nuestra política porque el cosmopolitismo hoy también implica no hacerse cargo de lo que se llama dependencia cultural la noción de la afiliación cosmopolita no nos permite deconstruir el imperialismo cultural y el nacionalismo no nos permite deconstruir la dependencia cultural y el imperialismo cultural la pregunta clave o sea para decirlo de una cierta manera la cultura universitaria la crítica contemporánea y sobre todo el arte contemporáneo se han desmarcado de esa polaridad porque entre otras cosas y voy a cerrar mi apunte con ese asunto los conflictos sociales contemporáneos y aquí si me afilio no afiliándome a lo demás a lo que dicen de Negri Hart imperio tiene esta peculiaridad de que cuestiones de un localismo absoluto problemas que tienen que ver con una violencia específica en una localidad específica saltan sin generalización a ser de la tensión global o sea lo que teníamos antes era una situación contraria en donde teníamos que generalizar una violencia establecer su equiparación los proletarios los hombres las mujeres para que se volviera una temática general de manera que esta oposición entre el universalismo de la nación y el parrocalismo cosmopolita se disolvió y lo dije bien si ahora mira ahorita quiero regresar a la cuchara de los presidentes por decirlo así tú eres historiador y y sabes muy bien que de la revolución que don Luis González y González a quien leímos y disfrutamos su magisterio él hablaba de la de de que la historia solo podía escribirse a partir de una conexión entre el rincón y la totalidad o sea la él hablaba de la microhistoria como como la conexión entre el 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 parroquialismo y el cosmopolitismo por hablarlo así por eso no nos funciona sería mi explicación invocar la cultura comunitaria como separada de todo ¿no? finalmente el problema no es que tú tienes estos pueblos y estas historias y estos bienes culturales tan impresionantes y milenarios como los tiene México sino como 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 andas por el mundo con eso pues ¿no? o construyes tu propia identidad folclórica y una algo que el mundo ya no te está pidiendo leí un un artículo de historia mexicana viejo de don Luis Villoro que hace una reflexión como la que tú hiciste en algún artículo sobre la cultura mexicana contemporánea digo del siglo XX ¿no? de la revolución hacia los 60 más o menos que es donde tú situas como el cambio ¿no? y lo que Villoro dice ahí que me llamó muchísimo la atención es que es una cultura es decir la post revolucionaria la que promueve Vasconcelos y el muralismo para ser admirada si la cultura mexicana es la la plástica es el muralismo es la gran tradición de exposiciones de México en el mundo porque los mexicanos necesitábamos que el mundo nos viera eso es lo que dice Villoro nos admirara y después fue al cine pero y bueno y la gastronomía pero fundamentalmente es el tema del arte mexicano como parte digamos de este gran impulso del Estado y que Fernando Gamboa pues llevó a su máximo desarrollo y la exposición del del MoMA del 91 que se organiza para para ayudar a la negociación con el TLC creo que es el momento máximo de esta tradición ¿no? me parece entonces que hoy estamos nuevamente los mexicanos convocados o hacer una una reflexión de cómo en esta nueva idea de cultura si es que es nueva que nos está convocando el mundo podemos salir del ensimismamiento y el mundo en general de sus nacionalismos de cierre de fronteras o eso van a ser tendencias que se van a perpetuar yo estoy de acuerdo que no tenemos que apartar el nacionalismo porque es es pero lo voy a decir de una manera muy clara además de que es una pésima política a nivel de desarrollo porque es y va a ser una estructura de violencia o sea la equivocación de ser nacionalistas hoy es que es un momento equivocado para hacerlo porque ya sabemos que lo que va a implicar es violencia ya es una violencia que tengamos una situación de una pandemia y no podamos articular políticas globales eso ya es una violencia este pero un poco para volver al tema de la cultura comunitaria es que detrás de esa frase equívoca se plantea una situación que tiene una densidad y una significación mayor y es y aquí más bien voy a plantearme en relación a lo que escribe Yesnaya Elena Hill o sea correctamente Yesnaya Elena Hill está diciendo todos los días que está escribiendo a ver a ver a ver a ver el problema es que las naciones indígenas están reclamando ser tratadas bajo una lógica de naciones indígenas es decir estamos reclamando que estas estructuras sean tratadas como naciones y lo que tenemos del otro lado es una estructura mestiza pero esto no es único en México tanto aquí como en otros lugares del mundo pero en este lugar tanto en el sector radical como en el gobierno que están desoyendo lo que está diciéndose para generar una política general con el nombre comunidad bueno entonces aquí hay un hay un diálogo de sordos porque lo que está planteándose es la búsqueda de un de un una transformación del estado esa es una transformación en el horizonte de lo que iban a ser los pactos de San Andrés que hubieran constituido un estado multinacional con derechos diferenciados y con estructuras políticas diferenciadas y lo que tenemos del otro de este lado para hacer una crítica concreta es el establecimiento de una política indigenista en donde curiosamente están involucrados algunos de los actores del rechazo de los acuerdos de San Andrés todo eso lo planteo de manera muy clara son los enemigos políticos del proceso de transformación que generó en el 94 pero una precisión importante en cuanto a Mocaquín yo creo que en general es decir no es un atributo del estado mexicano este centralismo que actúa de modo predominante y excluyente sobre las sobre las etnias o los pueblos originales es el modelo francés ese es el modelo español que no admite las autonomías los franceses no admiten a los forzos nosotros reformamos un poquito el artículo cuarto constitucional para reconocer a las comunidades y ahora y ahora hace año y medio que se ha reconocido en la historia la existencia de los pueblos afroamericanos afrodescendientes en México afromexicanos es increíble no estoy diciendo que es un mal particular lo que estoy diciendo es algo que si es un poco más traumático es yo repito con frecuencia no soy Benjamin una nota al pie a las tesis de la de la filosofía de la historia que a mí me resulta clave y es que Benjamin usa la frase catástrofe y le hace una nota al pie y la nota al pie dice yo entiendo por catástrofe la pérdida de oportunidad no no habla de la destrucción no es una oportunidad para tomar un riesgo serio que fue aventurarnos a otro modelo de estado que no fuera el estado efectivamente de la constitución de la dominación de una etnia este dominante yo entiendo que el estado boliviano por ejemplo para hablar de la segunda ola constitucionalista latinoamericana a la que no pertenecemos a la que no pertenecemos el estado boliviano tomó ese riesgo y me resulta muy alentador a pesar de que yo creo que el gobierno previo en Bolivia desvió el camino y se volvió un gobierno extractivista muy problemático ahorita tomó la sociedad eligió restablecer la pregunta de cómo puede funcionar el estado plurinominal y yo lo siento muy alentador es lo único alentador que he visto la semana pero lo que estoy tratando de explicarte es esto que la palabra correcta es escamoteo estamos escamoteando un problema muy importante que sería la renegociación de las relaciones interétnicas en el estado mexicano por dos vías por la vía del establecimiento de una política indigenista que solamente puede ser el uso y abuso de esas naciones por parte de la etnia dominante por medio de la estructura de poder estatal presupuestal militar y educativa punto solo puede ser eso la política indigenista y del otro lado también escamoteamos los que del campo cultural hemos tomado del ejemplo zapatista la legitimación de la palabra comunidad evadiendo con esa legitimación de la palabra comunidad las contradicciones de nuestras prácticas que son el lugar donde debemos estar trabajando por eso yo te sugeriría que aquí el problema es que incluso quienes se identifican con el zapatismo entonces están hablando de comunidades de una manera muy militante que lo que hay es un escamoteo de una cuestión mucho más seria que tiene un lugar jurídico no un lugar en la administración cultural es lo que hace el escamoteo te digo no lo culpo a nivel personal lo veo como una catástrofe ahora el zapatismo o el ZLN de durante 20 años después del 94 se volcó una vez conseguido su objetivo político primario era empujar la apertura de la democracia electoral en México digamos así en general y de la toma de sus territorios optó por la vía pedagógica cultural me parece y este que acaban de hacer de de recorrer el mundo particularmente Europa y España creo que va a mostrar va a mostrar la fuerza que pueden tener los movimientos culturales y yo aquí entiendo al zapatismo con un movimiento cultural no es una guerrilla actuante no es un movimiento político no están en ninguna formación partidaria de nada es auténticamente lo que yo podría considerar un movimiento cultural que se empata con otros movimientos culturales del mundo y eso lo vamos a ver el próximo año es decir y la idea de comunidad con la que con la con la que carga el proyecto zapatista tiene que ver con lo cosmopolita es decir tiene que ver con el mundo esta pedagogía y esta promoción de la cultura como la vía de la transformación así leo yo todo el pronunciamiento del 5 de octubre del zapatismo nos está hablando de una manera nueva en la coyuntura del COVID de contestación que viene estrictamente de un movimiento cultural me parece que eso está porque lo comprobemos yo creo que se va a impactar con muchos grupos de este tipo con muchos movimientos culturales en Europa particularmente en España esto es muy interesante porque yo te diría casi que ¿por qué invocan ellos con tanta pertinencia el tema feminista? ¿por qué anuncian que los contingentes que van a recorrer el mundo y Europa estarán integrados mayoritariamente por mujeres? ¿por qué se pronuncian con tal fuerza en contra de los feminicidios? bueno pues ellos ya optaron por la vía cultural desde hace años y ahora digamos esta parvada de contestación política nueva que viene de la sociedad está compuesta del feminismo está compuesta en parte de los científicos que no están de acuerdo con lo que ocurre y está compuesta por el zapatismo como un actor sui generis como no lo hay de una manera tan abierta y contundente en el mundo yo estoy de acuerdo contigo ya agresó el nivel digamos de tensión y conflicto con el estado mexicano y está en otra órbita me parece no estoy seguro Enrique porque yo más lo que plantearía aquí es que nuevamente yo tendría cuidado de tener freno interno me estoy hablando a mí sobre todo en lo que yo planteo como un escamoteo es decir el zapatismo es una cosa muy complicada si fue una guerrilla clásica que varista en su primer momento el asunto no es qué posición tenían sino que esa guerrilla de pronto derivó en la apertura de la pregunta de las relaciones interétmicas de manera que yo jamás tomaría la posición ni de afiliarme a ellos ni de hablar por ellos y tampoco tomaría la posición de perdón que sea un poquito por usar aquí de hacer el momento funerario y llamarlos movimiento cultural son un momento político un movimiento político es cultural y en cuanto al feminismo en este momento lo que tenemos en México es la oportunidad peligrosísima esa es la parte que me gusta de la historia la oportunidad peligrosísima de una subversión en esta subversión tú y yo por nuestros gametos y la posesión de un órgano sexual masculino no estamos llamados a tener opinión interactuar en relación a ello y afortunadamente algunas de esas intervenciones tienen que ver con interpelarnos la dimensión que debe tomar implicaría la oportunidad de una serie de transformaciones muy reales en lugar de otras cosas que no lleven a ninguna transformación o sea yo te afirmaría política y culturalmente que la oportunidad que abre como en el 94 la abrió el 67 el movimiento feminista hoy por su 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 revelación es una oportunidad que debería conducir a cambios constitucional no en el papel sino constitucional de acuerdo y responder a ella con los discursos de los hombres que quieren definir cómo funcionar ese proceso es algo que yo creo que va a llevar a la catástrofe y la denegación no te estoy diciendo hablando la denegación del desafío que representa el que lo que está articulando el movimiento en este momento por supuesto tiene momentos inaplicables y una condición del momento de revuelta es plantear demandas inaplicables ¿sí? es exactamente el lugar que resulta interesante de esta oportunidad peligrosa por supuesto son dos interpretaciones de un fenómeno yo vivo cotidianamente y cuando te digo cotidianamente la incomodidad necesaria que representa el desafío que este movimiento tiene para mi práctica no sé cómo la viven los demás creo que se te apagó la cama Enrique Ahora nos fuimos nos fuimos más allá de Pénjamo querido Cuauhtémoc quiero regresar a Zapata porque es una historia importante para nuestra cultura digamos tú hablabas de la cuchara presidencial pensé en la de Porfirio Díaz cuando el inspector de policía le va a reportar que hubo un baile en una casa de la colonia Roma no recuerdo y le reporta el baile el baile que está grabado de Posada que es maravilloso el baile de los 41 no sé cómo lo ya lo tituló Posada y le dice señor presidente pues con la novedad de que tuvimos detenidos en un baile en donde los hombres estaban disfrazados de mujeres y quién sabe el primer travestimiento mexicano y eran 42 eran 42 detenidos y tuvimos 42 detenidos señor presidente depravados quién sabe y como estaba entre los detenidos el yerno el hacendado este de Morelos Ignacio de la Torre esposo de no me acuerdo cómo se llamaba de Díaz también se llamaba pero bueno puede ser que me equivoque entonces dice Díaz le dice me dijo usted 41 general entonces de un plumazo quitó a Ignacio de la Torre bueno que se decía que Zapata había sido caballerango justamente de él bien hace 10 años cuando estábamos trabajando en el tema del Vicente Centenario en la Ciudad de México Monsiváis vino y me dijo oye cómo es posible que no le estamos dedicando nada por favor haz algo entonces hicimos la producción con TV UNAM del baile de los 41 no recuerdo creo que fue Guadalupe Loeza la que hizo el guioncito y bueno que quedó bastante bien el video pero de lo más impopular y de lo más despreciado nadie lo vio le dijimos Ibai pues pues ponte a hacer todo tu trabajo porque yo ya lo hice pero mira y exactamente 10 años pasa la exposición de bellas artes no sabes se me vino otra vez el grabado de posada y el baile entonces es inamovible ese conservadurismo mexicano tan feroz tan atroz y claro ahí estuvo la cuchara presidencial ¿qué vamos a hacer con eso? yo hablaba de la educación y la cultura ¿qué hacemos con eso? con esa barbarie mexicana para apreciar el arte ¿qué hacemos con eso? pero primero yo creo que para regresar al caso que están mencionando que es muy importante fue en la tabacalera por cierto de los 41 en la tabacalera es invaluable que haya habido un director de museo en este caso hablo de Miguel Fernández que era lo promisorio de una exhibición de Luis este ahorita me acuerdo el apellido de Luis que precisamente orientaba la investigación a incluir entre la complejidad de Luis Adrián Vargas la complejidad del caso uno de los aspectos múltiples de Zapata que es tanto las inferencias sobre y chismes sobre su posible diversidad sexual como este la importancia que Zapata tiene en cierta representación queer son dos cuestiones conectadas pero diferenciadas entonces es muy importante que eso ocurriera mi opinión es que este caso por un lado demuestra algo que es en la materia de los hechos que afortunadamente llevábamos un periodo en que estos funcionarios culturales podían tomar estas decisiones y después nada más se enfrentaban las consecuencias lo que quiero decir es que gracias a la estructura de la relación del Estado mexicano con la producción cultural estos momentos de provocación han ocurrido como la publicación del libro de Lewis en el Fondo de Cultura de la República la lógica que precipitan es la de la sanción sobre la creatividad del funcionario ¿sí? Entonces ¿cómo vamos a impedir? ¿cómo podemos impedirlo? Regreso al modelo británico el modelo británico está hecho para impedirlo o sea hay una decisión independiente de cuántos recursos se entregan a una institución esta institución tiene la presión crítica y de los públicos y de la viabilidad de sus asociaciones y si genera un escándalo este puede ser una tragedia o ser un beneficio o generalmente las dos cosas ¿sí? El asunto es que en cambio si tienes una estructura a la antigüita a la francesa acabas en esta situación donde generas una cultura de autorrepresión porque si estos funcionarios culturales que son imprescindibles encuentran que lo que va a hacer el Estado el gobierno sin interferir pues tendencialmente van a actuar con miedo y entonces en lugar de que el campo cultural sea el campo que está al mismo tiempo poniendo a prueba nuestras representaciones y haciendo factible la emergencia de representaciones disidentes lo que tienes es la conformidad cultural instaurada como institución entonces por eso el problema frente a estas cosas siempre me parece que no es una cuestión de personas sino de estructuras la frase clásica liberal el poder absoluto corrompe absolutamente olvida el otro problema el poder pequeñito corrompe cómicamente hay que tener hay que tener es un problema en el campo cultural no es un problema en el campo 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 este encuentro en dos partes felizmente porque creo que has dicho cosas muy importantes es